Es en 1959 que Julio Leparque entreprenda sus primeras experiencias con la luz aléctrica. No fue un día que me desperté y dije a partir de hoy voy a hacer obra con luz. De donde uno viene, uno es. Nací en Mendoza, cuando fui a Buenos Aires yo venía de ahí. Cuando vine de Buenos Aires para París, venía de ahí. Toda la conformación mi estaba hecha en esos años vivido en Argentina.